La Escuela Indígena de Jimbacac, situado en Rey Curré de Buenos Aires, anunció que iniciará en los próximos días una importante inversión en la construcción de techos con diseños tradicionales con el fin de proteger los artefactos precolombinos que se ubican en sus áreas de jardines. Se trata de cuatro ranchos de palma real con horcones rústicos construidos según las costumbres culturales de los antepasados que protegerán a los tres petroglifos y un monolito que desde hace varias décadas conservan en esta escuela. El objetivo de este nuevo esfuerzo institucional es reforzar los procesos de sensibilización cultural a nivel escolar y comunitario, de manera que se protejan estos legados ante un posible proceso de exfoliación. La idea principal es proteger estos petroglifos del sol y la lluvia y de paso enseñar a nuestros niños que todo esto es una herencia que debemos valorar y cuidar, señaló Junier Varela, presidente de la Junta de Educación de esta institución. A pesar de no mostrar muchos daños ocasionados por el hombre, estos legados precolombinos están expuestos al deterioro ocasionado por agentes naturales como los microorganismos y las algas y deben afrontar cambios de temperatura, los cuales pueden generar un proceso de exfoliación en la capa superior de la roca, que poco a poco daña también los grabados. De ahí la importancia de resaltar este esfuerzo institucional en brindarles esta valiosa protección. Los petroglifos son líneas interconectadas entre sí, diseñadas sobre la superficie de piedras cuyo origen data de tiempos precolombinos y sus mensajes aún no han sido esclarecidos con precisión, de manera científica, sin embargo, son elementos que conservan un valor perpetuo en la espiritualidad de la cultura indígena de Rey Curré.